Música ¡Mira, me prendo, me callo! ¡Vamos a ir sin mí! No podemos seguir, este homo y este es el salario vencer No podemos seguir, este homo y este es el salario vencer Música Nosotros que despertamos, el sol y el que dormía hasta ahora En la memoria de nuestro pueblo que nos murió Ya damos pasos en el camino, en el bosque siempre daría Que más hermoso nos conoce a la lección Revolución dentro de los labios desde el frente El nuevo canto hasta el rey que ya tomamos la decisión No podemos seguir, este homo y este es el salario vencer No podemos seguir, este es el salario vencer Música 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 Con mi vida, el árbol lejo del pueblo, la bandera de todos los pueblos, con la palestra del mar, la bandera de todos los pueblos. No podemos elegir que vencer o morir, es necesario vencer. No podemos elegir que vencer o morir, es necesario vencer. No podemos elegir que vencer o morir, es necesario vencer o morir.